Te alejaste de mí No sé por qué, no sé por qué Te llevaste contigo Toda mi alma, todo mi ser Te confieso que el sol Para mí no alumbró Desde el día en que te fuiste El dolor no aguanté Y mi llanto lloré Dime por qué te fuiste Mucha angustia y dolor Solo dejaste dentro de mí Para que me fingías Y ahora me dejas morir por ti Te confieso que el sol Para mí no alumbró Desde el día en que te fuiste El dolor no aguanté